Hola, ¿cómo están? Yo soy Rubén Pastor del Grupo Rastrillos de allá de México. Les vengo a tocar un poquito de música del sur de Veracruz, de mi México. Disfrútenlo, esto es el Fandanguito, tema tradicional del sur de Veracruz. Señores, ¿qué son es este? Señores, el Fandanguito, señores, el Fandanguito, señores, ¿qué son es este? La primera vez que lo oigo, valga media, qué bonito, señores, ¿qué son es este? Señores, el Fandanguito. Ay, ala, ela, ay, ala, ela, golpe de mar, barquito de vela, barquito de vela, golpe de mar. Dime mi bien, ¿para dónde me llevas? Si es para España, para otra tierra, o a navegar de al mar para afuera. Yo soy como mi caramba, con el corazón de cero. Por eso soy caramero, y afino bien mi garganta, y mi corazón levanta, y el llanto sobre el portero. Ay, a remar, ay, a remar, a remar, marinero, que el que no rema no gana dinero. Y ay, a remar, ay, a remar, a remar por el río, que el que no rema no gana dinero. Yo fui a la revolución, a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho, una gran satisfacción. Ahora vivo en un rincón, cantándole a mi amargura, y pero con la fe segura, y gritándole al destino, que es el campesino, nuestra esperanza futura. Ay, que me voy, ay, que me voy, me voy, prenda amada, luceo hermoso de mañanita. Ay, ay, que me voy, me voy, prenda amada, luceo hermoso de mañanita.